¿Qué tenemos que cambiar para que realmente pase lo que queremos que pase? El equipo hoy, que yo vi, y esta es mi opinión personal, contra Sudáfrica, no es el que vi en estos 25 partidos que jugaron antes estas Leonas antes de llegar al Mundial. Agustín, ¿qué tenés para contar? Me parece que estamos jugando con mucha aceleración y mental más que nada. Me parece que estamos queriendo ser el segundo gol antes que el primero, estamos como desesperados, tratando de recuperar la pelota antes de que me ataquen. Y me parece que eso nos está jugando muy en contra a la hora de nuestra confianza. Y la pérdida de confianza produce que vos después tengas 13 cornes cortos y no metas ninguno, o que tengas 10 acciones de gol, 12 tiros al arco muy claros, como hemos tenido en este partido, y no metas ninguno. Me parece que tenemos que jugar con el corazón caliente, pero con la mente muy fría. ¿Y cuál es tu responsabilidad como cuerpo técnico frente a esto? ¿Qué cambios se pueden hacer? ¿Qué cosas durante el partido ves ahora? Ya sé que vas a tener que hacer un análisis, ya sé que sos exhaustivo, que te gusta el detalle, pero también sé que sos un tipo muy autocrítico y que estás muy consciente de lo que vas haciendo, no vas punta sin hilo, digamos. Y estoy segura que hay cosas que ya te diste cuenta. ¿Qué cosas puede hacer el cuerpo técnico para mejorar eso, para cambiar y optimizar el rendimiento? Y me parece que cuando, si no estamos tan finos sin espacios, tenemos que tratar de autogenerarnos los espacios. Y quizás ir un poquito más atrás y no presionar tan adelante puede ser una buena manera de generar en nuestras delanteras mucho espacio. Me parece que esa es una de las claves. Una de las cosas que noto es, sí o sí, pase lo que pase, la rotación de jugadoras se da o se da. Y se da también como preestablecida, ¿no? Como que hay un trío que juega esto o estas dos que entran juntas. Lo que no se vio hasta ahora en estos tres partidos es que haya combinaciones diferentes. ¿Esto por qué razones? Porque entre todos los partidos amistosos que estuvimos entrenando, esas combinaciones son las que nos han llevado a estar donde estamos hoy. Me parece que estamos convencidos de que este es el camino. Lo que no quiere decir que juegue en el mismo tiempo. Las rotaciones son para darle descanso a la jugadora que está en campo. Y me parece que no podemos, por no meter goles en un partido, tirar por la borda todo el trabajo que hemos hecho en tantos partidos. Me parece que hay que seguir confiando en el proceso. No, yo me refería específicamente no tanto a las delanteras que hacen un desgaste tremendo porque al defender en bloque tienen que la subida, la bajada y después ir con todo en busca de una pelota profunda quizás. Sino que esto también pasa con el trío defensivo. Y por ahí ha pasado, en el partido anterior, una de las cosas que habíamos notado era que por ahí no habían tocado la pelota y sin embargo igual les tocaba en esa rotación salir. Que no hayan tocado la pelota no significa que no hayan hecho un desgaste grande defensivo corriendo marcas, por ejemplo, marcando personal. Bueno, ahora viene un momento que es crítico porque ahora sí es a todo o nada. O sea, el que pife acá hará fuego. Y bueno, me decías recién que todos son candidatos por ahora porque no está cerrado y no se sabe cuál va a ser el rival de Argentina. Así que lo que te voy a pedir es un análisis chiquito de cada uno de ellos. Australia es un rival muy agresivo, muy vertical con Bocha, tiene flickeadoras muy potentes desde el fondo. Entonces es un equipo muy difícil de presionar. Tenemos que estar muy atentos en sus ataques verticales y en sus rotaciones. Nueva Zelanda para mí es una de las mejores líneas de volante del mundo. Tienen la mejor cora del mundo para mí que es Stacy Michelson. Hay que tener mucho cuidado y achicar los espacios para que no nos rompa de dos o tres jugadoras y para que pase la pelota y generar el juego a partir de otro sector del campo. Japón me parece que es uno de los equipos que más ha evolucionado en los últimos 10 años. Es un equipo físicamente tremendo, que defiende muy bien y que tiene mucha técnica individual. Y Bélgica me parece que es el equipo que mejor maneja la zona. Es muy estructurado, tiene muy buenas lanzadoras y muy buena línea de volantes. Pero es el menos agresivo de todos ellos. Tenemos que, si jugamos contra ellos, por supuesto, tenemos que ser muy agresivos a la hora de atacar. ¿Y a vos cuál te gustaría que nos tocara? Me parece que han demostrado un nivel muy parejo entre todos. Japón le ha ganado a Nueva Zelanda, ha perdido con Australia 3-2 muy cerrado. Todos los dos muy cerrados y muy parejos. Me parece que a esta altura, la verdad, da igual cualquiera, tenemos que ganar. Hoy Argentina me parece que se va a tener que ganar a sí mismo en algún punto porque no está obteniendo aquello que creyó que podía a todas luces obtener de movida y se va a tener que hacer un poco más firme en una cuestión de confianza. Sin ninguna duda, coincido con vos. Me parece que todo parte de la confianza. Quizás si hoy hubiéramos abierto el partido antes y hubiéramos estado uno o dos goles de ventaja, el partido hubiera sido otro. Y de los 13 cornes quizás hubieran entrado cuatro o tres. Y de las 13 acciones hubiéramos metido cuatro y el partido terminaba en goleada. Me parece que coincido con vos. El principal rival somos nosotros. Vos sos coach. Coach, y a esto no me refiero a coach, el director técnico del equipo. Coach, y sabés cómo se trabaja con las emociones de las personas y lo que te pasa por dentro. Y también lo viviste como jugador vistiendo la camiseta. ¿Qué harías en este momento vos? Particularmente si vos estuvieras en la posición del coach, no del DT, sino del coach. ¿Qué harías para que este equipo saque todo lo que tiene adentro, todo el potencial y que explote? Me parece que lo principal es sincerar a ver qué le pasa a uno en cada momento. Y de manera honesta. Si uno siente nervios, si uno siente miedo, si uno siente mucha presión, si uno siente felicidad. Incluso me parece que lo primero que hay que hacer es exponer lo que uno siente. Porque cuando uno es consciente de lo que uno siente lo puede modificar y puede trabajar con eso. Me parece que es un momento para que nosotros, todo el equipo, diga lo que sienta, cómo se siente y en qué puede ayudar el compañero. ¿Y vos qué sentís? Yo siento mucha confianza. Yo estoy confiado con el equipo realmente. Siento que somos el rival que nadie quiere jugar y que todo el mundo sabe del potencial que tenemos. Y me parece que lo único que tenemos que modificar es nuestra propia cabeza y nuestra propia tranquilidad, esperando el momento y no forzando los momentos. Gracias.